Lo que estamos reclamando fiacientemente es que tengamos seguridad acá. Estamos realmente acobardados, angustiados, amargados. Todos los calificativos que te imagines, porque hemos sufrido en una semana una enormidad de robos. ¿Hay presencia policial acá? ¿Ustedes ven que hay patrulleros? Nosotros no vemos la cantidad que tendría que ser. Se puede llegar a ver un patrullero cada tanto. Nosotros lo que estamos pidiendo es ver, más la policía nueva también que se creó, que pasen de a pie, como hay en otros lugares. Acá nunca vemos ninguno, que pasen, somos dos comercios, uno enfrente del otro. Al otro cuadro hay otro comercio y a la vuelta que está el Cruz Estrella hay dos comercios más. O sea, tenés cinco comercios en 200 metros. Entonces, más que justificativo para que pasen permanente, por lo menos de las 5 de la tarde a las 12 de la noche. El horario de la tarde de los comercios, que son, todos abren más o menos a las 17 y cierran a las 21, a las 22. Que por lo menos tengamos permanente, son tres cuadros, tienen que caminar. Ir a venir 5 o 6 horas y poner una cámara de seguridad acá. Lo mínimo, en esta esquina, que al haber el asfalto nuevo, habilitarse, esto, vos ves el tránsito que hay, la cantidad, el movimiento que hay, es más que justificativo tener una cámara. Lo mismo, y después las demás medidas de seguridad que se pueden hacer, que la van a saber mejor ellos que nosotros. ¿Qué creen? ¿Por qué hay tantos hechos de inseguridad en este sector? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa acá en este barrio? Y lamentablemente tenemos que caer en creer lo que se dice como un ente, que cuando pasa así se libera una zona. Muchos que, por los datos que yo di de los delincuentes que me robaron, muchos aseguran que han salido hace 20 y pico días a la cárcel, que lo han conocido, y que saben dónde tienen la moto que viene a los vecinos tirada, en un barrio yendo para Villa Rosa. Lo hemos escuchado, hemos tomado nota y apunte de, por lo menos, las cuestiones que pueden ser solucionadas desde la policía, ¿no? En cuanto a que haya alguna frecuencia más de recorrida o una presencia policial. Tanto las cámaras no tenemos una injerencia directa, pero sí podemos hacer llegar la inquietud a la Secretaría de Seguridad del municipio, como para que lo tengan en cuenta este sector, si hay colocación de cámaras nuevas, como para que puedan tener este sector, que es un reclamo del vecino.